El Hotel de Vila, Alcaldía de París, es un lugar emblemático de la capital y de la república. Lugar de poder que alberga las oficinas del alcalde de París. Sin embargo, ha tenido una historia turbulenta marcada por incendios, revueltas y reconstrucciones. En 1871, los comuneros quemaron el ayuntamiento, entre otros edificios. Y en 1873 comienza su reconstrucción ya al estilo renacentista que conocemos actualmente. Este se encuentra en el Distrito 4, entre la calle Rivoli y el río Sena. Hola, 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 soy de Elisa París y aquí nos encontramos en el Hotel de Vila. El Hotel de Vila no es otro que la Alcaldía de París. Un monumento histórico que representa muy bien las riquezas y la arquitectura de Francia. Vamos a dar un tour por ahí arriba. Allá vamos. Aquí vamos subiendo. Vienes estas esculturas, qué belleza. Seguimos. Los colores del, de la bandera. Miren qué belleza. Artistas de renombre son los responsables de esta bella decoración. Por ejemplo, de la Croix, Ingrés, Le Mans, entre otros. El ayuntamiento fue reconstruido por los arquitectos ganadores del concurso. Entre ellos, Theodore Ballou. Miren esa mesa de Bacara. Es una maravilla. Seguimos la visita. Miren las lámparas, los techos. Nos encontramos en la Alcaldía de París. Qué belleza. Al inicio, en 1357, cuando fue construida, este edificio se llamaba La Maison ou Pilio. Dos siglos más tarde fue destruida y reemplazada por un nuevo edificio representativo del poder en París. Miren aquí el salón de matrimonios. Miren qué belleza. No se ve bien, pero frente, por allá, podemos observar Notre Dame de París. Miren qué salones tan preciosos. Vamos a seguir nuestra visita descubriendo los preciosos salones. Estas personas que están aquí son agentes de reservación que van a explicar cómo entretienen toda la estructura, desde la pintura, la madera, los dorados, los lustres. Les voy a enseñar un poquito hoy cómo hacen los trabajos, los utensilios que utilizan desde el principio para la reconstrucción de todo el edificio. Bueno, seguimos la visita y llegamos a otra sala. Lo que les estaba explicando y tuvimos la explicación, estas personas son restauradoras de obras de artes. Y nos explicó los materiales que utilizan y la manera en que van a tratar este tipo de monumentos, porque estos monumentos históricos tienen un tratamiento especial con materiales especiales. Así que los utensilios que van a utilizar son especiales también. Vamos a seguir descubriendo todas estas magníficas salas de la Alcaldía de París. El edificio fue diseñado para los parísimos, y símbolo de la nueva República Francesa en el escudo de la ciudad podemos encontrar aquí y allá las letras RF, República Francesa, que vamos a descubrir aquí en este. Desde aquí uno se puede tirar fotos como si estuviera haciendo un discurso la presidencia. Miren el aroma aquel, que precioso. Vamos a seguir. Miren esta sala, qué belleza. Miren ese techo, por el amor de Dios. Espectacular. Bueno, como todo aquí. ¿Qué les puedo decir? Ah, se acaba de apagar. Espectacular. Esto yo creo que es una sala de fiestas. Voy a averiguar porque yo creo que además se puede alquilar. Miren las composiciones florales. Estos grandes salones están rodeados también de espejos. Los espejos que al final envían una imagen que es más grande, más inmenso, y sobre todo que duplica la belleza del lugar. Es una preciosura. Aquí está la representación de algunos de los artesanos que trabajan en este sitio. Por ejemplo, los floristas, las personas que trabajan en las luces, la electricidad, las personas que de una manera o de otra, todos los servicios que se pueden encontrar aquí en este gran edificio, pues todos están representados. Esto es una horloja. Esto es un reloj. Es del 1878. Qué belleza. Estos techos que me encantan. No, aquí llegamos a la biblioteca de la alcaldía. Vamos a descubrir. Estos techos que me encantan. Vamos a ver. Hay que pensar en las luces. El interior. Estos techos. El bibliotecario del Hotel Resistente estuvo preso durante la segunda guerra mundial. Wow, espectacular. El olor a madera, el olor a libro viejo que sentimos aquí es indescriptible. Aquí están explicando cómo hacen también la restauración de algunos libros. Miren qué belleza. Espectacular. Seguimos al interior de la biblioteca. Los muebles del interior, las mesas y todo son originales desde 1887. Las lámparas son más modernas. Es la palabra exacta. Son más modernas. Vamos a seguir la visita. Bueno, en esta sala me explica que hay varias representaciones de marines, de la marina naval francesa porque cada barco, vamos a decir, está relacionado, está patrocinado por una ciudad de Francia. Ellos están aquí para hacer descubrir un poco mejor el trabajo que hacen ellos. Y, por ejemplo, este muchacho es un verdadero marinero del portaavión Charles de Gaulle. Esto es una maqueta y él es un verdadero marinero de ese portaavión. Estamos en otra biblioteca que, como les di ahorita, era nada más que para las personalidades representantes de la ciudad. Los únicos que tienen acceso a esta biblioteca. Qué belleza. Esta es la sala de consejo donde se toman las decisiones importantes de París. De hecho, acabo de votar por el presupuesto para el 2025. El dinero que se va a utilizar para el deporte de la isla de París, para el arreglo de parques, para invertir en la juventud y otros. Otros proyectos que van a debatir fuertemente aquí. Esta sala hace un aire muy delicioso. Y es aquí donde va a pasarse, donde estarán los más altos dirigentes. Este es el buro de la alcaldesa aquí de París. Este es el buro de la alcaldesa aquí de París. Bueno, aquí seguimos, aquí seguimos. Miren las escaleras. Parece mucho a las escaleras del Chateau de Versailles. Espectacular, eh? Este espectacular edificio que no es otro que... Este espectacular edificio que no es otro que... Miren por allí. Que no es otro que... La... Ah! Un poco me cabe la alcaldía de París. Así que, espero que les haya gustado. No olvides de inscribirte a mi canal de Delisa París. Y hoy ha sido la jornada del patrimonio francés. Así que nada. Los espero en mi canal para las próximas aventuras con Delisa París. No te olvides de visitar mi canal. Escríbete. Comparte. Y... Deja tu comentario. El exterior. Ya tenemos un video aquí. Aquí fue donde se expuso el caballo Zeus. El caballo con... O la persona que lo montó. El caballo de las Olimpiadas. Aquí encontramos también algunos de los materiales que utilizaron para la construcción. Por ejemplo, de las camas. De las camas de los... Atletas. Y otras cosas más. Aquí tenemos talleres. Para que vean la utilización, la confección de... La restauración de todos estos... De todas estas esculturas. Y nos vemos... Excelente visita. Hemos hecho la manzana entera de este espectacular sitio. La vamos hacia afuera. ¡Gracias!